¡Suscríbete al canal! 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 que manejar auditorios es algo complejo por lo tanto de pronto la falta de logística hizo algo difícil que este proceso democrático se llevara correctamente y finalmente ya para concluir esta nota queremos mostrarles el listado oficial de las nuevas personas que conformarán la asociación de juntas de acción comunal por los próximos cuatro años señor comerciante llegó trasnochando y ganando este sábado 18 de agosto vivamos un ambiente de fiesta porque el comercio abre hasta la medianoche inscríbase en la oficina de la cámara de comercio reciba 50 boletas para tres grandes sorteos que se realizarán a la medianoche se les acompañará con sonido de animación además de pequeños sorteos en los establecimientos inscritos esta es una gran oportunidad para que rote su inventario aumentando su clientela recuerde muy bien el próximo sábado 18 de agosto todos trasnochando y ganando invita a la cámara de comercio de tu oficina garagua cupos limitados inscríbanse ya la pólvora toda una cultura sinónimo de alegría en fiestas populares y religiosas pero también sinónimo de destrucciones quemaduras mutilaciones afecciones en los sistemas respiratorios auditivo y nervioso techos de viviendas afectadas gases que afectan la capa de ozono incendios forestales reflexionemos si vale la pena seguir utilizando la pólvora para engalanar nuestras fiestas o es mejor crear otras alternativas mensaje de cuerpo chivor preservemos el futuro taller de oro y plata somos fabricantes de exclusivas piezas de joyería en oro plata y la nueva línea en acero venta de relojería fina de fantasía y toda clase de joyas acorde a cada ocasión sus propietarios nelson cruz y claudia vendaño les esperan en el local 104 del centro comercial los ángeles no 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 Gracias por ver el video. La artesanía y sus diversas formas, colores y diseños las encuentra en típicos bachué, cerámicas, materas, alpargatas, cestería, accesorios en fique, balcones decorativos, repisas, instrumentos musicales y muchos artículos más caracterizados por la belleza y trabajo artesanal. Visítenos en el Centro Comercial Los Ángeles, Local 105. La artesanía y sus diversas formas, colores y diseños las encuentra en típicos bachué. Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT, la universidad de futuro. Giovanni Sánchez Alta Peluquería. Los últimos estilos y tendencias para proyectar una imagen moderna y actual. Cortes de cabello, color, iluminaciones en gorro o papel aluminio, maquillaje, masajes capilares, peinados especiales, manicure y pedicure. Reserve su cita en el Local 103 del Centro Comercial Los Ángeles. Welcome to the Liceo Moderno Jampiojet. En las actividades culturales mostramos todo nuestro talento y se comparten grandes momentos de integración de la familia piellista. Por eso te invitamos a que vengas y conozcas al Liceo Moderno Jampiojet. ¡Suscríbete al Liceo Moderno Jampiojet. ¡Suscríbete al Liceo Moderno Jampiojet. El Balcón es arte, el Balcón es cultura y el Balcón también dignifica la labor de un grupo de personas que trabaja diariamente por un grupo especial de la comunidad. Estamos hablando del grupo del voluntariado del Ancianato Juan XXIII, en cabeza de su directora Lique Covides. Ellas al igual que nosotros trabajan, pero ellas trabajan en pro y en beneficio del bienestar de nuestros abuelitos. Muy seguramente usted como yo hemos pasado muchas veces por el Ancianato, pero no nos hemos puesto a pensar cómo funciona internamente. Aquí desde el Balcón tuvimos esa linda experiencia y esto fue lo que logramos ver. La satisfacción de uno poder ver a los abuelos cada día en mejores comunidades. condiciones que uno les pueda ayudar a proporcionar una calidad de vida mucho mejor, eso es una satisfacción muy grande. Mi nombre es Amparo Vargas, llevo trabajando aproximadamente 15 años acá con los abuelitos. El trato con ellos es muy especial. Vemos de ellos como si fuéramos de la familia porque ellos son muy lindos para atenderlos. La experiencia pues ha sido una experiencia muy bonita porque pues aprende uno a valorar los abuelitos más día a día, más y más. Todos son muy especiales. Pues llego a hacerles el desayuno, las nueves, el almuerzo, las onces y la comida. Yo llegué acá porque cuando estaba trabajando en la caja de previsión social de Boyacá, esta se acabó y pues realmente estaba pensando en cómo irme para Bogotá. Entonces el director que había en esa época, digámoslo así, él se retiraba porque ya tenía su pensión o lo que fuera. Entonces me avisaron que necesitaban acá una persona que administrara y traje la hoja de vida y la junta directiva pues hizo el estudio y pasé. Yo llegué acá en el 2003. Aquí cuando yo llegué, me acuerdo que la primer charla que tuve con Dianita, la secretaria, yo le pregunté a ella que qué deudas había. Habían, había muchas, había muchas deudas, la casa como tal estaba en un estado pues muy triste, sí, tenía muchas necesidades de arreglos locativos. Eran deudas, había demandas, había algunas tutelas de los empleados anteriores. Era impresionante el estado en que se encontraba. Era. 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 Muchos momentos difíciles, cuando, por ejemplo, la parte de que los abuelos se nos enferman. Muchos, o sea, con ellos hemos tenido angustias, digámoslo así, que aquí inicialmente nosotros trabajábamos con las manos, no teníamos una enfermera, no había materiales de curación, no había un oxígeno, o sea, no había nada. Habían abuelos que los llevamos al médico por decir algo, ya el doctor nos dijo hay que amputarle las piernitas a este abuelo porque no tiene circulación. Falta de terapia, falta de, sí, falta de atención a ellos. Y nosotros, gracias a Dios, nuestra sala de terapia, por ejemplo, es 1A y la terapeuta se puso a la tarea de rehabilitar a este abuelo. Cuando el doctor volvió y no lo vio, dijo, no, a él no hay necesidad de cortarle las piernas. Sí, entonces fue, o sea, fue una cosa, lo mismo otro abuelo que había cuando recién que yo llegué acá, yo dije, bueno, ¿qué pasa con este abuelo? Era un abuelo que estaba encerrado en las cuatro paredes, o sea, no tenía un rayo de luz, la puerta se la abrían para darle comer y ya dije yo, ¿qué está pasando con él? Entonces me dijeron, no, lo que pasa es que él es agresivo, él es ciego, él es, o sea, lo tenían completamente aislado y dije, pues vamos a sacarlo de ahí a ver qué tan agresivo es. Y lo empezamos a sacar y lo sacamos a la luz, lo sacamos al sol, hicimos las vueltas para poderle operar sus ojitos y lo llevamos a Bogotá y en la clínica ya, en la clínica del bosque, le operaron el ojito y es un abuelo que anda por todo el ancianato. Entonces son cosas que a uno, sí, son cosas duras, pero que se ve el resultado posterior y es muy agradable, muy satisfactorio. Yo tengo, creo, una cualidad que no me da pena pedir, sí, para el ancianato. Yo vi tantas necesidades que dije, hay que hacer actividades, hay que de pronto vincular al pueblo, vincular a la comunidad y empezamos a pedir, empezamos a pasar proyectos a fundaciones privadas, se han pasado varios proyectos y afortunadamente nos los han aprobado. Se ha gestionado también con una fundación que queda en Puerto Rico, se llama Unidos contra el Hambre, ellos también nos han estado apoyando. Y aquí la comunidad, la comunidad, la gente, las damas voluntarias son parte fundamental para las actividades que nosotros también organizamos acá, como la Teletón, por ejemplo, que se está haciendo cada año. Ya este año sería la doceava, Teletón. La gente de la plaza, aquí la gente de la plaza nos colabora muchísimo. Yo voy todos los domingos a pedir el mercado regalado a la plaza, lo estábamos haciendo en las famas también, y eso es una ayuda muy grande y eso nos ha servido, toda esa colaboración nos ha servido a nosotros para poder pagar todas las deudas que habían, porque las deudas eran terribles. La administración es muy buena. En este momento estamos trabajando muy bien porque la administración que hay nos ha apoyado, nos ha... Sí, tenemos una administración que ella nos apoya en todo lo que hemos podido pedirle a ella, nos ha apoyado, gracias a Dios. Aquí doblando ropa y doblando las covias y tendiendo las camas. Un poco, no me gusta también, es mi novicio. Pues Rosita es una persona que nos colabora mucho acá, es muy activa y nos colabora doblando la ropa, atendiendo las camas. Ella es muy chévere. Soy guaranita de mis padres y de mi marido, ya hace como tres años me muerto mi marido. Y me gusta porque la vida es muy chévere. Me ha gustado el trabajo de acá mucho y los abuelitos pues son muy tiernos, de todas maneras la paciencia que uno hay que tener con ellos, o sea la experiencia es muy bonita. La señora Lique es una persona que ella está como muy pendiente de todas las cosas que hacen falta acá y pues en estos momentos lo que les estaba diciendo, lo que más se necesita es lo de los clósetes para la ropa de los abuelitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Logros en cuanto al arreglo locativo pues de la casa como tal son muchos, nosotros acá, acá se cocinaba con carbón y con leña. Lo primero que nosotros gestionamos fue la estufa de gas, luego ya la fundación Nelly Ramírez que es la fundación que más está vinculada con nosotros, nos aprobó el proyecto que hicimos para la cocina y ustedes de pronto pueden ver la cocina y la cocina de nosotros es un ejemplo acá también. ¡Gracias! 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 Los baños, la lavadora industrial, o sea tenemos muchas cosas que se han logrado también con las gestiones que se hacen como le dije yo ahorita con las fundaciones privadas, la comunidad. ¡Gracias! Para poderles ofrecer una mejor calidad de vida a los abuelos, entonces eso es un logro personal para mí también. Se hacen reuniones con las enfermeras para ver los estados de salud de cada abuelo, con la chica de terapia para programar también las terapias y pasar a los abuelos a terapia todos los días. Ella viene de lunes a viernes. ¡Gracias! Diariamente hay ocho empleadas de servicios generales, hay una enfermera, hay una terapeuta y dos de administración que es la secretaria y yo. Somos el personal diario, somos el personal diario, en la noche tenemos una enfermera, o sea hay dos señoras que trabajan en la noche, una viene una noche y la otra viene la otra noche. Los abuelos en ningún momento están acá solos, ¿sí? Acá nosotros nos reunimos con las empleadas periódicamente, más o menos un mes cada mes, para ver qué de pronto, qué dificultad nueva hay, qué hay a mejorar, qué hay a solucionar con problemas con algún abuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí seguiremos en la lucha hasta que ojalá este ancianato ya llegue el día en que se ande solito, que sea autosuficiente. Esa es la idea, ¿no? De que pronto ya llegue el momento en que no molestemos tanto a la comunidad, sino que sea completamente autosuficiente. Esa es la meta de llegar con la entidad. Señor comerciante llegó, trasnochando y ganando. Este sábado 18 de agosto vivamos un ambiente de fiesta porque el comercio abre hasta la medianoche. Inscríbase en la oficina de la Cámara de Comercio y reciba 50 boletas para tres grandes sorteos que se realizarán a la medianoche. Se les acompañará con sonido de animación, además de pequeños sorteos en los establecimientos inscritos. Esta es una gran oportunidad para que rote su inventario aumentando su clientela. Recuerden muy bien, el próximo sábado 18 de agosto todos trasnochando y ganando. Invita a la Cámara de Comercio de Tunja Oficina Garagua, cupos limitados, inscríbanse ya. ¡Vuelco a un liceo moderno y campeonato! En las actividades culturales mostramos todo nuestro talento y se comparten grandes momentos de integración de la familia piellista. Por eso, te invitamos a que vengas y conozcas al... ¡Liceo moderno y campeonato! Giovanni Sánchez, Alta Peluquería Los últimos estilos y tendencias para proyectar una imagen moderna y actual. Cortes de cabello, color, iluminaciones en gorro o papel aluminio, maquillaje, masajes capilares, peinados especiales, manicure y pedicure. Reserve su cita en el Local 103 del Centro Comercial Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! Taller de Oro y Plata Somos fabricantes de exclusivas piezas de joyería en oro, plata y la nueva línea en acero. Venta de relojería fina, de fantasía y toda clase de joyas acorde a cada ocasión. Sus propietarios, Nelson Cruz y Claudia Bendaño, les esperan en el Local 104 del Centro Comercial Los Ángeles. Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAT Realízate como profesional desde la región. Te ofrecemos más de 25 carreras técnicas y profesionales, créditos y CETEX y subsidios para estrato 1 y 2 del CITBEN. Anímate e infórmate en la carrera novena número 1343, Telepax 7500-408, Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAT, la Universidad de Futuro. La artesanía y sus diversas formas, colores y diseños las encuentra en típicos bachué, cerámicas, materas, alpargatas, cestería, accesorios en fique, balcones decorativos, repisas, instrumentos musicales y muchos artículos más caracterizados por la belleza y trabajo artesanal. Visítenos en el Centro Comercial Los Ángeles, Local 105. La pólvora, toda una cultura sinónimo de alegría en fiestas populares y religiosas, pero también sinónimo de destrucciones, quemaduras, mutilaciones, afecciones en los sistemas respiratorios, auditivo y nervioso, techos de viviendas afectadas, gases que afectan la capa de ozono, incendios forestales. Reflexionemos si vale la pena seguir utilizando la pólvora para engalanar nuestras fiestas o es mejor crear otras alternativas. Mensaje de Corpo Chivor. Preservemos el futuro. ¿Les gustó? Realmente esperamos que con esta nota hayan adquirido un alto grado de sensibilización respecto a lo que pasa con nuestros abuelitos. Es de admirar la labor que este grupo de mujeres y que alique también llevan a cabo día a día, pero muy seguramente usted con su granito de arena también puede aportar algo para el ancianato. Ellos lo estarán recibiendo con el mayor de los agrados y con la mayor de las sonrisas. Y pues bueno, con esta nota hemos finalizado el programa del día de hoy. Queremos agradecerle muy especialmente a todo el grupo de comerciantes que se ayuncularon con El Balcón. Recuerden que esta es su ventana para vender. También queremos agradecerle a la Asociación de Copropietarios de Antena Parabólica de Garacoa, en cabeza de su presidente Juan Aldana. Y a todos ustedes, porque por ustedes es que trabajamos día a día para llevarles este excelente producto. Esto fue todo por hoy aquí en El Balcón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!